Hola amigos, soy Yaro39, según nos informa Omoge Ubuntu, la llegada del servicio de lentes inteligentes se pospondrá hasta el 1 de abril. El trabajo de esta función en Raring continúa por un tiempo más. Con muchas ganas por parte de los probadores, esperando encontrar en el nuevo Ubuntu las características de lentes inteligentes que aterricen en sus computadoras de escritorio hoy 25 de marzo, será decepcionante porque la llegada se ha pospuesto hasta el 1 de abril. A pesar de este retraso que puede irritar al grupo de probadores, muchos impacientes, es justo decir que el ingenioso nuevo complemento está en necesidad de poco tiempo de desarrollo extra. El experimental se basa disponible mediante un PPA, que son por el momento más bien un esfuerzo inteligente que esté de un genio inteligente. Tal es la naturaleza del desarrollo, el trabajo de seguimiento en el progreso significa que realmente se obtiene una visión general del progreso desde las etapas iniciales de no funciona al momento feliz donde está funcionando bien. Y después de haber jugado con estas formaciones durante un tiempo, la característica es sin duda cada vez más cerca de los bordes a la segunda. Si el interés se despertó en forma de la función, se ve a continuación. Es un breve vídeo en tiempo real de cómo el servicio está hoy a 25 de marzo. Si usted está viendo esto el 26 de marzo, el 3 de abril o el 29 de diciembre del 2056, usted querrá buscar un ejemplo más actualizado. Una vez más hago hincapié que se trata de una instantánea de desarrollo y no es indicativo de que el producto final esté terminado en abril. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He oído ver cómo va a funcionar las lentes inteligentes de búsqueda Así que hasta aquí esta noticia. Un saludo y hasta pronto amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!